¡Calor! El caloret fire Vaya, vaya, hemos pensado en lo mismo Estamos conectados, vamos a ganar esto, joder ¡Mierda! Me he quitado la era No pa' eso Eeeeh, abajo, garaje ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Abajo está bien Vale, pues, pillo, bandita Pues, pillo, eh, mío, pillo, vale, hemos pensado lo mismo Mines connected Va, aquí sea woman Vaya, y los del Juan, eh Son prema, de verdad, a mí No creo Solamente es casualidad El nombre es Vi una Que se llamaba I stole your waifu Un pavo que se llamaba I stole your waifu Y otro jugador que se llamaba Ivana is my waifu Bueno, yo me piro ya, definitivamente Chavales Y obviamente, después se cogió el I stole your waifu Adiós A Ivana Y luego salía en la imagen como el otro se había ido a la partida Mucho gracias Sí, señor Proteged ahí, por favor ¿Dónde ha puesto el Rook? ¿Qué cojones hacéis todo romeando? ¿Por qué todo el puto Rook se olvidan, tío? Es que esto es retrasado, eh Los atacantes han localizado el contenedor biológico Can someone protect the last part of the garage door, okay Hostia, ya ves Es que no ha usado una de los La garage door Tío Lord, please Please ¿Pero por qué pasa esto, tío? No, es que no ha usado, no ha usado ni uno Pero es que tiene ¡Es lamentable! Joder Tienen Twitch Bien guay, tío Sí, sí, es que es apajonante esto O sea, hemos plantado Tú y yo Y otro Bueno, bueno, no me quejo de lo que están haciendo, pero vamos Es que me encanta cuando romea todo el equipo Es en plan, vale O sea, la Twitch esa Puta loca de mierda, Kamikaze Como Prefire Eh, no lo he visto El Thermite ¿Está ahí también? Sí, hay un Thermite Estaban disparando desde arriba Es el que me ha matado O sea, alguien le está haciendo una contención al Thermite Desde arriba Que supongo que será el Dock Que ya me das tú que hace un Dock romeando Pero bueno Me gusta este juego Y Rook Os vale Os gratis Os up Os me va Va a ser último, eh Qué mal Hostia, no se hace que un equipo decente Si no fuese porque son descoordinados Se han cargado bastantes del otro equipo Hombre, son muy retardados Pero así Eh, a ver Pero no juegan bar Estas son de, de, puro ataque Eh Taz, Tazer Diz Diz, Tazer ¿Queréis un Tazer? Pues cogemos un Tazer Yo lo, yo lo tengo, es que no sé ni cómo hablar Ni yo Pero me hace ilusión A ver Tenemos a tíos que no ponen barricado No utilizan sus habilidades Y romean Y romean un puto Rook y un Dock Y tiene que darse Yager En punto Pues si no, no hay gente en punto O sea, es Tan abajo Esta cabera aquí Y... ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Bueno, voy a ir Tiene lesión Va a matar el drone 10 segundos y fuera Bueno, bueno, da igual, da igual Tenemos al Thermite Y usaremos una de sus caras para romper una trampilla Vale, cuidado con la... Cabera Bueno, habéis reto la cámara La cabera no creo que sea mucho problema Tiramos drone y ya está O también podemos hacer eso Es que el problema del drone es que no vas a ver todos los ángulos, pero bueno Se ha recorrido hasta el Thermite y ya estaba limpio No, 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 Thermite, puedo romperlo ¿Qué pasa? Muerta cabera Vale El drone no me la habrá roto esta señora No me la ha roto tú Qué grande es No hay nadie, eh ¡Pero! ¡Pues trampa abajo! ¡Es que...! ¡Hostias! ¡Me va a tirar la trampa al chino a la cara, tú! He pasado por un sitio y de repente estaba el chino tirándome a la trampa. ¡Vaya a pensar que hay cuatro! ¡No se salgan! ¡Hay dos de abajo! ¡Me he ido! ¡Joder! ¡Ha subido el que estaba vigilando! ¡Sube el Jägger! ¿Estoy grabando micro? Sí, vale. ¡Fuuuck! Ahora aquí no, ¿eh? ¡Uff! ¡El lagazo que le ha pegado el Glass, chaval! ¡Dios, señor! ¡Estoy uno de vida! ¡Puto ya, a ver! ¡Está súper lagueado, eh! ¡El flaco Glass! ¡Fucking Glass! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está súper lagueado! ¡Está súper lagueado! ¡Ah, tenéis que entrar de alguna manera y el Glass está lagueado! ¡Joder! ¡No podía hacer nada! ¡Los aviados han sido eliminados! ¡Ah, es que está uno de vida! En fin... ¡Imposibilis! ¡Eh, me he puesto ahí en cabeza a tope! Está bien... Bueno, no, en verdad no. No está bien. Nuestro equipo yo creo que ha tenido suerte más que... Ahora no... Antes... ¡Sí! Son bastante malos... Mediocres... Back is a woman. Me encanta ese nombre. ¡Eh, me encanta Back! A mí que sea una mujer. Ya, tío. Que sea una mujer siempre está ahí. Que sea una mujer siempre está ahí. ¡Preparo las armas! Hay que ser el olvido de otra vez a Rook. 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 Lo voy a decir ya. Un bote violado. Rook. 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 ¿Por qué no la usas? Rook. 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 ¿Te ha puesto al final? No, no... No, por eso lo he dicho. Que no lo voy a decir yo gracias a éste retraso... Lo que sé... Lo que leí. ¿Sabes qué es lo mejor? Que no han usado ni una puta barricada. Ni una. Y que están rumeando. Un Rue. Y no una cabera ni una... Ni una Ela. Saben que estamos aquí. Lo han visto. Cuidado. Ni una Ela en Barça. Masu, masu. Es que está un puto falso, tío, el Nerd Code. Es que le he dado la cabeza. Estaba tumbado y le he dado la cabeza. Porque solo se le veía la cabeza. Como cinco tiros, tío, y no ha muerto. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego. Y encima el Rue está súper lardeado. Bravo. Hay que reforzarle. Vaya, equipo de mierda. Vaya, equipo de mierda. Nos ha tocado. Qué lamentable este juego. Tío, es que es súper falso, joder. Es que es de los putos shooters más falsos que he jugado en mi puta vida, en serio. No entiendo por qué está un falso. Están tomando punto. Es que quieres que haga. Si el Rue está bogeado. Se lo han echado del juego. Me encanta este juego. Pero no voy a subir esto. Que por lo menos funcionase bien. ¿Sabes? Sería una cosa interesante que funcionase bien. Recentemente. Estos putos servidores estos. Es que, tío, me toca mucho la polla cuando le das a un tío en la cabeza y no muere. ¿A quién no? Es que, era tardado en disparar como tres putos años. Y así me ha matado un tiro. Y yo hazlo. Es genial. Es maravilloso esto. Ay, Dios. El equipo más decente nos ha tocado. Sí, sí. Sobre todo por lo del Rook. Sí. Está bien lo del Rook. Localiza el encontrador de riesgo biológico. Se pilla Rook, pues, por pillar algo, ¿no? Para que eso se pilla recluta. Ahora lo mismo, en verdad. Es que ahora no sale ni una puta barricada en toda la pared. Cuidado, macho. Ni una. Falta las que hemos puesto, sino nosotras. Me gusta... Me gusta que el pavo que está hablando hable gramaticalmente correctamente. Ay... Ay, Dios. Abajo no pueden estar, ¿no? No. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Diez segundos y fuera. Incendio en la pared. Eeeeh. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan a estar posibles. Madre mía. Un escopeto a un metro no sabe tardar acá. Un escopeto a un metro. ¡Genial! ¡Ya está! ¡La puta cabina ahora la va a liar! ¡La puta cabina ahora la va a liar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Flagolás! ¡Se ha vuelto nuestro amigo Flagolás! ¡Fucking Flagolás! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno. Voy para adentro. ¡Madre! ¡Madre, cabal! Me iba a tirar a Ivana. Dos, tres, dos, tres... ¡Y se ha pirado otra vez! ¡Sí! ¡Rápido, rápido! Esos reflejos de Jesucristo. Pobrecitos. Esto aprendí. En verdad, en este juego lo más importante es pensar rápido en algunas situaciones. Lo más importante van a ser siempre y serán los servidores. ¡No! ¡Ha regresado! ¡Mierda! ¡Mi hijo puta! A ver, si es que es... Es que da mucha rabia, tío, que a veces los servidores vayan tan mal. Es que no entiendo cómo uno juega hace dos años en el que se han tirado cuatro meses para arreglar los servidores. No hay a eso absolutamente nada. Hay un empeorado. Operación Health, tío. Es que se han estado cuatro meses sin hacer nada más que arreglar los servidores. Se supone. Y lo han empeorado. Es un cojolento. Y lo han empeorado. ¡Operación Health! No sé, vale. Qué tan absurdo. Otras cabezas van maravillosamente, pero... Están abajo. No me ha dado tiempo a ver el... El otro. A ver cómo se llama. ¡Ah! No me sale el nombre. Tendrán un recluta, supongo. Garaje. No. Tienen Valkyrie. No. Tienen Valkyrie. ¡Eh! 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 ¡Me he encontrado ya! ¡Es rico! ¡Va! ¡Va! No sé qué hacen subiendo estos pavos. No sé qué. He intentado petar todas las demás. Pero bueno, da igual. ¡Tenemos Thatcher! ¿Es tú, Thatcher? Eh... Creo que lo tiene el que se ha ido. Entonces no me hacía. Lleva bastante daño este aroma. Me sube mucho. ¿Dónde está nuestro Thatcher? Drogándose. Un chapa aquí. Se muere. Hay un Rook en baño. No me la juego No me la puedo jugar Si no me muero Voy a probar que me maten Me dan 20 puntos por petar una cámara de Valkyria Si No sabía Suponía que serían 10 como todas O no son más difíciles de ver Eh cholo se ha ido al final Si Es que siempre sale cuando muere el cabrón Joder puto Sin necesito Se me ha disparado Ay que viene el chino Que viene el chino ¿Tienes dron? No Vaya Es que Ruka está por aquí arriba No quiero que nos mate Evidentemente ibas a venir amigo Pero ya no porque estás muerto Esa gente que romea y no sabe rome Defensores eliminados Victoria para los atacantes Ahí lo he visto al principio Al pobrecito no podía hacer nada en verdad Un poco ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Qué personaje llevaba? ¿Quién? El... 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 El limón El limón ese Mi zorra No sé No sé Es que... Es que... Es que... Próloga no? Próloga, vale ¿Tienes garaje? Pues pillo Bandit Ah, vale Ya han pillado Bandit Vale Ojo tío Tengo un montón BIM Yo no quiero tener BIM MUT Es que... Es que... Claro, este juego mola Porque se puede carlar una partida No se puede carcelar el carrito Pero si los servidores van mal, no Todo tiene pegas Pros y cons Es que si... Si los servidores fueran bien Y funcionasen los servidores Sería... Un juego super meta Sería bastante... Madre... Hay... Bastante suerte Pero bueno En cualquier juego hay suerte Pero no se... Es que... Es absurdo Pero lo que me toca a los Wafs Es que vayan tan mal Después de... El drone enemigo ha encontrado... ¡Operation Health tío! Ha funcionado Ya está No entiendo como puede ser la gente tan putamente incompetente Los de Ubisoft Como para que vayan tan mal Si hay que ser malo eh Hay que ser inútil ¡Operation Health tío! ¿Qué es Operation Health? Tres meses eh Tres meses Retrasaron la Season No sacaron a los Polacos Pero tranquilo tío Pero Operation Health Iba a ser ahí... Maravillosa Iba a arreglar el juego Ya tío De una vez por todas joder Después de dos años Y se lo han cargado más Es que lo peor es que se lo han cargado más Se llama... Es tan sencillo Como meter servidores de 128 tics Subi soft tío Meter servidores de 128... De tal... Y meter servidores en España O sea... FLAGOT FLASH FLAGOT FLASH FLAGOT FLASH F***ing FLAGOT FLASH Mayo... You're on camera Jajaja Qué gracioso Es una de las cosas más graciosas que he visto en mi puta vida joder Está bien que no haya chato ahí Me gustaría estar por ahí No tienen toucher eh Hmm... Seguro que han tirado mierdas ahí No pueden pitarlas Te dan todas las maneras Te esperas como es fuese No puede ser Ta gotini tío Ya veo Ya 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 curo ya estoy aquí Vale Sí viene Estoy aquí en la... Tienen toucher ¿Se? Sí Acaban de petar todo Se han esperado eh Va, petan, 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 petan Fucking back Home and back ¿Será pesado? Fucking Nordin Venga ya Ay Dios, en serio Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Uno muerto el de acá 120 daños, uno Cero Venga 3-2, podéis hacerlo Una buena, el Black Bear Tira la Gathurt Buena esa Una más ¿Te has hecho una ice? Puede ser Está grabada, luego la miramos ¿Cómo en serio? Soy seguro Necesito No me han dado ni la ayuda por lo de as tío y un marco 7 y 41 lo máximo es que seamos 4 genial así tenemos suerte lo vamos si no también en contenedor de riesgo biológico y amos la defensa siempre es más sencillo en archivos además no es más tener archivos y no lo sé no es bueno está bien defender además si está en el archivo a ver si me dan yo creo que mañana seguramente me instalen fibra óptica si está bien ya podré poder jugar bien y pasado dicen que meten los nuevos servers no los deus verás tú dicen que esto es lo arreglado es gato el río es mi padre hasta ahora no falgo flash dijo que tienen caballera esta gente siempre está limpio esta sala si voy a ir aquí siempre hay vale parece limpio garaje también bien reponiendo cargador para yo lesion en garaje uno solo un leesion ee 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 va jagger por ahí por escaleras jagger Me pregunto, ¿es que coño hacen en el garaje? No se, ¿te los va a dar para la espalda? No veo nada eh, lo veo limpio. ¿El garaje está limpio? Si, yo no he visto nada. Acabo de ver el arma. Ha asomado el arma, dos veces, pero la cabecita no. Buah, no he visto. ¿Quién es por aquí coño? No viene, pues no voy a perder más tiempo. Me prega mucho. Buena. 40 segundos later, bros. Ah, joder, que susto. Va, está, hijo de puta, tío. No, ¿por qué no miraos a esa? Estoy retrasado. Está en el garaje, eh. Está allá en el garaje. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Aliados neutralizados. Esto lo vamos a hacer recarreado, ¿nosotros? Sí, sí. Por lo menos tenemos a Fagot, Flash. Que por lo menos se pilla el Rook. Nuestro equipo da cáncer. Mucho cáncer. Nuestro equipo da cáncer. ¿Por qué no están en equipos tan malos, tío? Sí, Fagot, Flash ha pillado el Rook. A ver si tira la habilidad. ¿Esa es otra? Sí, sí, ese es su gadget. Jesús, cabera, cabera. Su ulti, tío, su ulti. Su click central. F***ing flaco. F***ing flaco. Es que está un tito, eh. Es que se lo te ha que decir que todo el rato, tío. Flamentable. Síii. Nivel 37. O sea, se acaba de pillar un personaje. Y se lo he agitado dos veces. Y al tratar se lo tengo que seguir diciendo. Yo, que ni siquiera me he pillado. O sea, es que es acojonante. Es tan tontito. ¿Puedes tapar bien arriba? Ahí. Es acojonante. Es que no sé. Yo es que no lo entiendo. O sea, parece una p*** pasada. Es como tan... ...turalista. Que no... Que no es una p*** habilidad, cabrero. Alambre de espino listo. F***ing no, miren. F***ing no, miren. F***ing fogot. Me encantan las escravidas que mueren nada más internadas. Herida infligida. Thanks. No, hago flash. No hago flash. No hago flash. Cámara activa y funcionando. ¡Oh, Dios! Acabo de ver cómo va a usar a la caballera. A Valkyrie. Está Twitch por aquí muy tocada. Tengo tranquilidad. Esto lo han destruido. ¿Túich? Sí. Bien Blackbird. Está un poco tocado, pero no mucho tampoco. Por aquí se está montando una fiesta. Vale. En cuanto apete una mina salgo. Ya está. No me la toco. No voy a ser tan imbécil. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. ¡Madre mía! Hostias. ¿Eso no lo hubiera podido hacer con Ivana? Porque con tanto rico y con tan pocas balas. Cuidado que aún no la puede liar la Twitch, eh. Yo estoy a 20-30 de vida. Escóndete. Voy a cubrir esta puerta de aquí. Estoy aquí cubriendo. Ahí veo su laser. ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! ¡Hostia, cabrón! ¡Bien! ¡Hemos ganado una! ¡Bueno, chicas! ¡Vamos hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy, chaval! Ahora vamos ya a los servidores a ver si os... Ahora vamos a hablar con Udi al señor Yves Milamod. ¡Ey, Yves! ¿Qué tal si pones servidores en Francia? Ya que es tu país. ¡Eran sin rango! Plata 1, sí. Plata 3. Ya que ha atascado, eh. Es verdad que no es sin rango. Hay los de nuestro equipo también. Sí, pero si ya hay 200, ¿sabes? Si ya son oros, eh. Del otro equipo. Estamos ya jugando con oros. Sí. Por abajo. ¡Ya no jugamos con cobres! ¡Sí! ¡Qué maravilla! Bueno, pues hasta vi el pidito de hoy. Y hasta la próxima. ¡Chau! En... 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 En...